Gracias Paula, y en este caso tiene que ver con una de las tantas actividades previstas para esta semana con motivo de la celebración de la Semana de Mayo, de glorioso 25 de Mayo de 1810. Para ello estamos en comunicación con Mariela Miranda, ella es la directora del Centro Educativo Leopoldo Lugones. Buenos días Mariela. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por esta comunicación. Queríamos que nos contaras un poco respecto al, podríamos decir, tradicional desfile que tienen previsto para mañana. Sí, bueno, mira, acá estamos en plenos preparativos. Tradicional desfile, como vos decís, es para el día miércoles 24. Este año se cumplen 19 años de ese desfile que comenzó con algo muy simple, que era mostrar quizás los medios de transporte de antaño, también revalorizando el trabajo de la comunidad en la que está inserta la escuela. Y bueno, y se fue extendiendo año a año, donde ya se ha apropiado de la misma comunidad, de los papás, de las familias. La invitación es para que participe toda la comunidad, pero también son muchas las instituciones involucradas en la organización del desfile, Mariela. Sí, este año, bueno, todos los años se le agrega algo. Y este año especialmente, bueno, nos hemos organizado con otras instituciones, con varias del barrio, casi todas diría yo, hablando desde la vecinal, la ONG que hay, copas de leche, la parroquia, bueno, centros comunitarios. Y bueno, todos también apuntando a esto de la paz, del buen trato, de la tolerancia, mostrando hacia afuera, ¿no?, cómo cuando nos unimos se pueden lograr cosas muy lindas. No es menor el hecho que va a recorrer el barrio Las Delicias. Hablando de esto, ¿no?, de la unidad. Sí, sí, inclusive recorren el barrio, se extienden ya más a Banda Norte y también quizás pasan a la parte del otro lado del río, digamos, para el lado del centro. Y bueno, haciendo ver los mismos niños también, participando, cada uno con mensajes, trabajando desde la identidad, convivencia, desde la participación, que son, bueno, campos curriculares, trabajando todo lo que sea valores y, bueno, haciendo mensajes, porque, bueno, esto tiene un final, va a tener este acto o esta jornada con una suelta de globos, ¿no?, que es el pedido de los mismos alumnos, estos son los mismos estudiantes quienes nos, a veces nos dan clase, ¿no?, a nosotros los mayores. Entonces, es muy importante escucharlos a ellos, qué piensan, qué esperan, ¿no? La propuesta, entonces, Mariela, es para mañana a las 14 participar de este desfile de carruajes, de gauchos, va a haber delegaciones, caballos. Una propuesta colorida, súper interesante para, como decís vos, se sume toda la familia. Sí, te aclaro que es el miércoles 24. El miércoles 24, sí, estamos medio perdidos. Esto de ser lunes nos tiene mal. Perdón, sí, el miércoles 24, a partir de las 3 y 30, nos reunimos en el Centro Educativo Leopoldo Lugones, donde, bueno, ahí se van acomodando todas las delegaciones gauchas, los carros, caballos, está abierta a toda la comunidad de Río Cuarto, inclusive a veces hemos tenido que también vienen de la zona. Así que, bueno, en este caso te digo, se organizan los mismos papás en esta parte de organizarse con todo lo que sea el desfile. Así que, bueno, está previsto 3 y 30 para dar comienzo y, bueno, 14 horas quizás partiendo el desfile. Y luego nos, esta vez, lo nuevo, digamos, es que con los estudiantes nos vamos a una cancha que hay en el barrio, que es la cancha llamada de la diversidad. Y en esa canchita vamos esperando el regreso de ese desfile. Mientras tanto, los chicos van a estar haciendo muestras también de lo que vienen trabajando en los distintos grupos, agrupamientos. Así que, bueno, y cuando ya se desfile, bueno, van a entrar o van a mostrarnos también, creo que va a haber, por lo que me han dicho los mismos papás, han organizado para mostrarnos también algunas destrezas que yo ya... Y, bueno, esto es muy lindo para que también no se pierdan nuestra identidad, nuestras raíces, ¿verdad? Sin dudas. Bueno, no tenemos ninguna duda de que va a ser absolutamente exitoso como lo viene siendo a través de los años. Ojalá que el tiempo acompañe, sobre todo, y la participación va a ser masiva porque estos espacios convocan, invitan a participar, así que muchísimos éxitos les deseamos, Mariela. Sí, también les pedimos si quieren ese día, pueden venir vestidos, con ropas típicas, o sea, es un día diferente. Y, bueno, así que que nos acompañe el tiempo, que también eso es muy... Gracias a Dios en estos años, siempre ha sido un hermoso día. No va a ser la excepción el 2017. Creo que sí. Gracias, Mariela. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Chao, hasta luego. La invitación es...